... Estamos llevando a cabo una visita, un recorrido histórico que consiste en poder visitar todos los monumentos relacionados a la fábrica Alto Sonosaplas. Sabemos que el día 11 de octubre se conmemora la primera colada de la rabia, así que en el marco de esta fecha tan importante para los palpaleños estamos recorriendo todos estos lugares. En esta oportunidad estamos haciendo un recorrido con los chicos del Colegio Nacional. Las visitas estaban estipuladas para hoy 8 y para el 11 de octubre, pero bueno, dada la gran concurrencia y el pedido desde los docentes, se están coordinando con distintos establecimientos, como por ejemplo va a venir el Colegio Jean Piaget, el Secundario 5, así que la otra semana también vamos a estar haciendo este circuito. Bueno, como ya dijo mi hija, perdón, buenos días. Gracias. En este momento estamos recibiendo a los chicos del Nacional y realmente contenta porque tuvo una linda aceptación esta propuesta. Hay interés por parte de los docentes, así que eso es digno de destacar. Estamos coordinando con la Escuelita Sabio, que ya también nos pidió turnos para seis cuartos grados que tienen. También va a venir, como ya dijimos, el Colegio Jean Piaget, y me queda pendiente todavía visitar a la Escuela de Educación Técnica. En realidad se envió invitación a todas las escuelas y de a poquito se van sumando y eso es digno de destacar. Más que nada nosotros queremos recordar, o más bien, como son chicos muy chicos, decirles cómo es que surge Palpalá, porque Palpalá no es como nosotros lo conocemos ahora. Mucho, mucho tuvo que ver el asentamiento en este departamento de la empresa siderúrgica y a ella le debemos mucho patrimonio arquitectónico que actualmente nosotros lo estamos disfrutando. Y más que nada eso es lo que nosotros queremos informarle, darle a conocer a los chicos, que a veces papá quizás o nuestros abuelos ya se olvidan de decirles. Entonces este es un lindo motivo para recordarle y refrescarle a ellos.